Fueron las personas que presenciaron el eclipse solar total en distintas ciudades de los Estados Unidos de América. El eclipse solar total ofreció un espectáculo inigualable este lunes. La visibilidad de costa a costa se pudo apreciar por alrededor de 32 millones de personas en Estados Unidos que viven a lo largo del camino de la totalidad donde la luna bloqueó completamente al sol. Mientras que un 99% de las personas en Estados Unidos pudo vislumbrar al menos un eclipse solar parcial. El eclipse fue visible en una franja de aproximadamente 200 kilómetros de ancho, que inició en el Pacífico Mexicano atravesando el centro de Estados Unidos y finalizando en el Atlántico tras recorrer Canadá. Texas, Arkansas, Kentucky, Ohio, Nueva York y Maine fueron las primeras ciudades donde los miles de estadounidenses vivieron la experiencia de ver el día convertirse en noche por algunos minutos. Según indicaron los expertos, faltan 20 años para el próximo eclipse solar visible en Estados Unidos, el cual será en agosto de 2044. 2044.